¡Suscríbete al canal! El 9 de noviembre, los autores y directores de las tesis doctorales de la Universidad de Murcia, más consultadas en Internet durante el curso 2010-2011, recibieron un homenaje en el edificio de la Convalescencia. La tesis de la institución docente que más usuarios descargaron en el portal tesisenred.net fue la titulada Elaboración de queso de Murcia al vino con cuajo natural en pasta, que presentó Eduardo Ferrendini bajo la dirección de María Belén López y Manuel Castillo, un documento que recibió durante el curso pasado más de 7.600 visitas. Consuelo Sánchez es la autora de la segunda tesis más consultada, Nivel de implicación en bullying entre escolares de educación primaria, relación con el estatus sociométrico y la percepción del clima social, familiar y escolar, dirigida por Fuenzante Cerezo. El tercer lugar del ranking lo ocupa la teoría del arte de Arthur Danto, de los objetos indiscernibles a los significados encarnados, realizada por María José Alcaraz y supervisada por Francisca Pérez. Los responsables de estas investigaciones recibieron un diploma acreditativo, tras las palabras de la vicerrectora de Coordinación y Comunicación, María Ángeles Esteban, quien señaló que la digitalización de tesis doctorales está en consonancia con el acceso libre al conocimiento que propugna la Unesco. El acceso abierto representa un modo de publicar por medio del cual los autores ponen el texto completo de sus trabajos en la web, a libre disposición de los usuarios, para que los puedan leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, referenciar de manera libre y gratuita, garantizando la autoría y también la integridad de la obra. Actualmente, las tesis realizadas en la Universidad de Murcia se pueden subir de manera opcional a Digitum, el Repositorio Digital e Institucional, así como a Tesis en Red, un portal impulsado por instituciones catalanas. Pero, como recordó el rector José Antonio Covacho, dentro de muy poco, publicarlas en abierto será algo obligatorio. A partir de pronto del año 2012, en febrero del 2012, habrá una obligación de publicar la tesis doctoral en abierto. Eso es así, a vida cuenta, del Real Decreto 99-2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. Para Covacho, la tesis doctoral es, sin duda, el documento fundamental de los investigadores universitarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!